Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este viernes 28 de abril, antes echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Para hoy viernes cielo cubierto la mayor parte del día con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 33 grados. Mañana sábado amaneceremos con el cielo más despejado que hoy, pero a medida que avance el día se irá cubriendo y nos dejará precipitaciones en forma de lluvia. La temperatura dará un bajón, en especial la máxima que no superará los 25 grados. Y el domingo temperaturas similares a las del sábado con un cielo cubierto que se irá despejando conforme llegue la tarde. Abrimos la sección de noticias de carácter regional. El Boletín Oficial de Navarra ha publicado las candidaturas presentadas para las elecciones del 28 de mayo. Unas elecciones en así casi 520.000 personas, 490.000 residentes en Navarra y 30.000 residentes en el extranjero podrán votar. En el caso del Parlamento de Navarra son 11 las candidaturas que se presentan con 578 personas candidatas correspondientes a UPN, PSN, Geroabay, EH Bildu, PP, Ciudadanos, Contigo Navarra, Vox, Por un Mundo Más Justo, Egusquilore y Voluntad Foral Navarra-Gunea. Por lo que respecta a los consejos se han presentado 292 candidaturas con 902 personas candidatas. Y en relación a las elecciones municipales se han presentado 513 candidaturas con 5.800 personas candidatas. Cabe recordar que el próximo martes 2 de mayo el BOM publicará las candidaturas definitivas. Las bibliotecas que el Gobierno de Navarra gestiona en Villafranca y Funes, además de en otros municipios, tendrán a partir del mes de mayo un horario de apertura al público de 6 horas al día. Para ello el Gobierno de Navarra en su sesión de este miércoles ha autorizado a la Dirección General de Función Pública la ampliación de la jornada del personal encargado de este servicio en las citadas localidades. Hasta el momento las bibliotecas ofertaban un horario de apertura al público de 5 horas y media y su personal prestaba una jornada a tiempo parcial equivalente al 92,5% de la jornada completa. En el acuerdo del Ejecutivo confluye un doble objetivo. De un lado mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía de estas localidades y en segundo lugar ampliar la jornada del personal y mejorar sus condiciones laborales. En este caso las personas encargadas de este servicio pasarán a prestar una jornada del 99% de la jornada laboral. El alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, en pleno celebrado el pasado miércoles, ha solicitado la aprobación de una partida de 50.000 euros, financiada por el mismo importe con remanente de tesorería, para la redacción del proyecto de renovación del vaso de la piscina municipal, que se ejecutaría en 2024. Bueno, ya sabéis que la piscina de verano hay que hacer una renovación prácticamente integral, porque hay que sustituir principalmente todo el fondo en la parte que tiene de recirculación del agua, que es ahí donde van a parar todas las tuberías. Y bueno, pues a partir de ahí hay que hacer un proyecto de renovación que hemos estimado para la partida en 50.000 euros. Y bueno, pues antes de hacer la licitación del proyecto, pues evidentemente tenemos que crear la partida y de eso se trata. Se trataría de crear una partida para el proyecto de las obras de la piscina de verano de 50.000 euros, financiado por el mismo importe con remanente de tesorería. Una partida que ya se presentó en 2022 con un importe de 30.000 euros y que quedó desierta tal y como recuerda Carlos Balduz. Esto, sí, esto lo que se hizo, esto ya se tenía, se quería haber ejecutado en el 2022 y se hizo la misma operación, creo entender, por un valor de 30.000 euros, ¿no? Y se quedó, había una memoria y se quedó desierto. Había una memoria, sacamos con 30.000 y se quedó desierto, sí. Por lo tanto, ahora conviene incrementar como mínimo la partida y así luego damos opciones a que haya bajas en la licitación. Es que si no luego, pues podemos correr el riesgo de que se nos quede desierto otra vez. Más sobre el Pleno, el Ayuntamiento de Peralta aprueba por unanimidad la creación de una partida de 15.237 euros, financiada por el mismo importe con remanente de tesorería, para pagar su parte de la redacción del proyecto de pavimentación y redes pluviales de las calles Verdura y Tejedores. Básicamente lo que planteamos es crear una partida de 15.237 euros, financiada por el mismo importe con remanente de tesorería, para pagar nuestra parte de la redacción del proyecto, nuestra parte de la redacción del proyecto es pavimentación y redes de pluviales. La otra parte corresponde a Mayra Gai y engloba las redes de abastecimiento y saneamiento. Dicho esto, también, pues bueno, esto ya lo planteamos para adelantarnos a la resolución del PIL, pero como sabéis, el viernes ya se resolvieron dos líneas del Plan de Infraestructuras Locales, que esto es, las subvenciones que el Gobierno de Navarra saca para la inversión en calles, y bueno, pues estas dos calles vienen recogidas en el PIL, con un importe total de 456.000 euros, de los cuales se van a subvencionar 321.000. Y terminamos ya con el Pleno con esta última noticia. El Instituto IES Rivera de Alarga ofertará un grado de Administración de Formación Profesional. Para poder impartir dicho grado, se ha presentado un convenio de colaboración y funcionamiento. Bueno, pues ahora el convenio de educación lo que nos viene a decir es que necesita espacio para un grado de Administración de FP, que se trae al pueblo, y bueno, pues nosotros encantados de la vida de que utilicen ese espacio precisamente para esto, que al final es un servicio para la ciudadanía. En horario lectivo, la primera y segunda plantas serán utilizadas por el Gobierno de Navarra y el Departamento de Educación, mientras que en horario no lectivo será el consistorio quien disponga de dicho espacio. En cuanto a gastos se refiere, el Departamento asumirá los gastos correspondientes a la limpieza de primera y segunda planta, mientras que el Ayuntamiento asumirá los costes de la planta baja. Para llevar a cabo este proyecto se realizarán modificaciones en el edificio que correrán a cuenta del Departamento de Educación. Este edificio tiene tres plantas, pues la planta, digamos, de baja se hará un tabique para separarla de lo que es la zona de escaleras de las otras dos plantas y el Ayuntamiento, la oficina de Consorcio Eder, bajará abajo al habitáculo que hay al final del pasillo y el Ayuntamiento de Peralta utilizará todas las horas que necesite la planta de abajo. Y terminamos ya con la localidad. Hoy en Peralta, el frontón municipal Vicente Lacalle ha acogido dos actos que se han celebrado de manera conjunta. Por un lado, la entrega de los premios a los tres centros navarros que ganaron el premio de mascotas con residuos que se realizó en colaboración con el diario de noticias. Y por el otro, la presentación de la tercera edición de la Organicopa, bajo el lema Recoge el Guante Separa Materia Orgánica, en la que han participado más de 90 pueblos y 11 man comunidades navarras. El Museo El Castillar de Mendavia podrá visitarse próximamente de manera virtual. Así lo ha anunciado su equipo de investigación en un comunicado en el que aseguran estar preparando la séptima campaña de intervención arqueológica y anuncian que a lo largo de la semana se publicarán las fechas de la campaña, así como otros detalles de interés. Seguimos en la localidad porque el Ayuntamiento ha ofertado un curso de premonitores de tiempo libre dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. Las inscripciones podrán realizarse en el Ayuntamiento hasta el día 19 de mayo. Y pasamos a hablar de Cadreita, donde se ha anunciado ya el concurso de carteles de las fiestas. Los interesados podrán presentar sus trabajos hasta el día 31 de mayo a las 2 de la tarde. Las bases del concurso podrán encontrarlas en el Ayuntamiento. Las bases del concurso podrán presentar sus trabajos hasta el día 31 de mayo. Las actividades arrancaron ayer con una jornada técnica en la que se abordaron temas de actualidad relacionados con el patrimonio y potencial vitivinícola del Rioja de Navarra, que destaca por su compromiso con la sostenibilidad. El programa continúa hoy con el segundo concurso de pinchos por los bares de la localidad de 8 a 10 y media. El concurso estará abierto también mañana sábado y el ganador se anunciará el domingo a las 12 menos cuarto, hora en la que también se hará la entrega del premio al cartel anunciador de la jornada gastronómica. Este año Andosilla incorpora una novedad a la jornada. Se trata de la celebración de una jornada de puertas abiertas durante la mañana del sábado, día 29, entre las 11 y las 2, en las cuatro bodegas ubicadas en la localidad. Los interesados pueden realizar su solicitud a través del correo gastronómica.andosilla.net El acto central de la jornada se celebrará el domingo en un día repleto de actividades en la que participarán la banda municipal, la comparsa de gigantes y cabezudos y los gaiteros. Además, contaremos con el invitado de honor David Llarnos, propietario del Molino de Urdániz, único restaurante navarro en conseguir dos estrellas Michelin. Ya, para cerrar la jornada de 12 a 2, podremos asistir a una degustación de vinos y pinchos. Y cerramos las actividades de Andosilla con el almuerzo Santa Cruz, organizado por la peña El Motarrón. Los tickets se podrán adquirir detrás de la Venus a las 10 de la mañana y de 7 a 9 se repartirán los bocadillos de Santa Cruz y la cerveza Calimocho o café. Y si Andosilla celebra su jornada gastronómica, Falces hace lo propio con las fiestas de la juventud. Cuatro días de diversión que comenzarán a las 7 y media con el cohete anunciador y la tradicional vuelta con la comparsa de gigantes y cabezudos. Además, el sábado, domingo y lunes, a partir de las 6 y media, habrá encierro de reses bravas. Y para terminar con la localidad, el domingo 30, a partir de las 10 de la mañana, Falces organiza su 14º torneo de fútbol de cadetes. Un torneo en el que participan equipos como la Real Sociedad, el Athletic Club, el Zaragoza, Huesca u Oberena, además del Falcesino y que cuenta con la colaboración de 30 Televisión. Y de Falces pasamos a Villafranca, donde este fin de semana también se celebran las fiestas de la juventud. Unas fiestas en las que el plato fuerte es el concierto del famoso grupo Seguridad Social el viernes a las 11 de la noche en la Plaza España. Además, y como no podía ser de otra manera, de 6 y media a 8 habrá encierro de reses bravas que será retransmitido en directo por esta casa. Después de tanta celebración, apetece algo de deporte y en lo 12 lo saben bien. El domingo 30, a las 12, en el frontón municipal, tendremos cita con la pelota mano femenina. Podremos asistir a dos partidos de pelota mixta de jóvenes y otro partido de pelota mixta de élite. Además, el sábado 29, la localidad acoge el segundo tramo de tierra puntuable para el campeonato navarro y vasco de rally. Si por el contrario prefieren la lectura a la actividad física, en Marcilla han organizado la actividad El Quijote, lo que no contó Miguel, hoy viernes a las 7 y media en el Salón de Actos del Castillo. Lugar en el que acto seguido UPN hará la presentación de la candidatura para la alcaldía de la localidad. Pasamos a Mendavia, donde se ha organizado el concierto Intercambio de Bandas con la banda de Viana como invitada, el sábado 29 a las 12 y media en la carrera. Además, previo al concierto se dará un pasacalles. Y el domingo los más aficionados a las vacas podrán disfrutar de la capella popular en la plaza de toros Carcava Brava a las 6 de la tarde a cargo de la ganadería Albarreta. Y cerramos nuestra Agenda Cultural en Peralta, donde el próximo lunes 1 de mayo a partir de las 10 y media se celebra la 32ª edición del Cross de Primavera. Las inscripciones están abiertas el domingo 30 de abril de 5 a 7 en las luchas y el propio Día del Cross a partir de las 9 de la mañana en el Ayuntamiento. Hasta aquí los servicios informativos de 30 Televisión. Les deseamos que pasen un buen fin de semana. Buenas tardes.